Música Desde la diócesis de Armenia y el centro de comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, una llamada urgente. Música En muchas ocasiones nosotros hemos recibido muchas llamadas, invitaciones, propuestas, a las que quizás también les hemos dicho que sí. Pero sin duda hay una gran invitación que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. Y es esa llamada urgente a la santidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que el Señor también ha tocado a nuestra puerta y le hemos dejado entrar? ¿O cuántas veces ha tocado el Señor a nuestra puerta y nos hemos hecho los indiferentes ante esa llamada urgente que el Señor nos hace? Hace pocos días, la Iglesia nos invitó a celebrar la gran solemnidad de todos los santos, como una gran invitación y un gran reconocer que la santidad es un regalo de Dios y es un regalo que se ha dado para todos. Pensemos que desde nuestro bautismo hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo podemos vivir también nosotros esa llamada a la santidad. Pablo también nos lo recuerda en varias de sus cartas. Movidos por el Espíritu, tu gracia me basta. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso, dejémonos entonces conducir por ese Espíritu Santo que se nos ha dado a todos nosotros y hagamos ese proyecto de caminar a la santidad, de vivir la gracia de ser santos, o como también nos lo han enseñado, morir en el intento. Por eso, desde nuestro programa Vivo Mi Fe, Iglesia Conociendo la Fe, les proponemos tres invitaciones para vivir la llamada a la santidad. Un profundo espíritu de oración, una renovada condición de vida y una frecuente participación de la Eucaristía. Que estas tres gracias nos puedan ayudar a nosotros también a ser instrumentos movidos por el Señor en la melodía de la santidad. La santidad no consiste en que tengamos que hacer una cosa u otra cosa de X o de Y manera. La santidad consiste en que dejemos actuar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es muy importante que nosotros sepamos reconocer esa gracia de Dios que obra en nosotros. Como tarea de la semana, propongámonos vivir una verdadera experiencia de santidad. Y una gran ayuda son las obras de misericordia. Ayudar a un hermano, acompañar al que está triste, cuidar del desamparado. Eso es vivir la santidad, hacerla concreta en la cotidianidad de la vida. Hasta la próxima. ¡Gracias!